¡Acompáñame! ¡Así es Tepatitlán! La Plaza de Armas es uno de los puntos obligatorios de visita por la ciudad. Es el lugar donde muchos tepatitlenses se toman el tiempo de venir en las tardes a degustar una nieve de yogur junto a su familia, así como a disfrutar la música de la banda municipal. En este mismo lugar se encuentra el emblemático kiosco, inaugurado el 1 de junio de 1918, Regalo de la Ciudad de Guadalajara Actualmente también se puede encontrar el letrero de Tepatitlán, ideal para tomar la foto del recuerdo.